amigado otro mes más mi king hay fecha para lo nuevo de minecraft sí o sea fecha exacta no hay pero en teoría es el domingo ayer estoy haciendo la convocatoria porque quiero doblar la cantidad de de sólo doblarla no quiero más sólo quiero doblar la cantidad de miembros del de la beta de rascalán que se llamaba rascalán la beta no está esta es una esta es la serie o esta va a ser la fija mucha gente piensa que rascalán ya era una serie y no yo rascalán lo creé un día aburrido invité a mis amigos con los que estaba jugando y ya o sea no fue una serie como tal entienden por eso es que nadie roleaba por eso la gente hacía lo que quería por eso rampage se metía 24 horas en el server sigo sin entender el oní